Una serie de cambios al plano regulador buscan las autoridades de Santa María, para lo cual se está en pleno desarrollo de reuniones con la comunidad a fin de conocer cuáles son los requerimientos más importantes, para que de esta forma sean los propios vecinos los que contribuyan con el desarrollo de la comuna. Según explicó el concejal David Holguín, en la actualidad la comuna presenta un plano regulador que data del año 1986 y que está obsoleto de acuerdo a las nuevas situaciones urbanas de Santa María. La licitación para la realización de este nuevo plano regulador está a cargo de la empresa Urbe de Santiago, quienes tienen un plazo bastante prolongado para poder desarrollar el estudio, el que a fin del presente año debiese ser votado por el Consejo Comunal. La empresa está realizando los talleres de participación ciudadana, porque como ustedes saben todo este tipo de proyectos que impactan en la urbanidad y los sectores rurales deben contar con la participación de la comunidad, de las personas dirigentes sociales. El primer taller fue en el mes de enero con mucha asistencia de dirigentes sociales, el segundo fue en el mes de marzo y ahora el tercero en mayo. De ahí quedan dos instancias más con la participación de la comunidad, luego el proceso indica que el proyecto debe ir a debate al Consejo Municipal. Considerando el aumento de población, principalmente en el centro de la comuna y lo antiguo del actual plano regulador, es que se busca ampliar el área urbana en lugares que actualmente son rurales, establecer una zona industrial, una zona para deportes y buscar alternativas para nuevas arterias y rutas viales. Nosotros como autoridad debemos escuchar la opinión de las personas, por eso los talleres participativos y la gente está pidiendo un ordenamiento también de la ciudad, porque como hay un plano que es bastante antiguo hoy, con este plano ya Santa María debería definirse y funcionar con una nueva situación para los próximos 20 años. Precisamente este proceso para el concejal es definitivamente vinculante, pues los vecinos necesariamente deben opinar respecto del futuro de su comuna. El plano regulador comunal es un instrumento de planificación territorial que corresponde a un conjunto de normas para regular y ordenar el crecimiento de las ciudades, un instrumento que se condice con las disposiciones que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.